El día de hoy pensaba subir un vídeo de mods para GTA San Andreas, pero me ocurrió el siguiente error. Grand Theft Auto San Andreas requiere al menos DirectX versión 9. Si quieres solucionar este error quédate viendo el vídeo. Pues bien, para solucionar este error lo que deberán hacer será descargar el DirectX desde la página oficial de Microsoft. Cabe recalcar que en este vídeo te tengo dos soluciones, en caso de que no te sirva alguna, por lo que ahora mismo en pantalla estarás viendo el minuto exacto para ver la segunda solución. Cuando haya terminado de descargarse, lo que deberán hacer ahora será crear una nueva carpeta y nombrarla como quieran. Ahora ejecutamos como administrador el DirectX, y si les pide permisos los aceptan. Aquí damos clic en sí. Ahora aquí presionamos en Browse, y buscan la carpeta que crearon hace un momento. Cuando ya la tengan, dan clic en Aceptar, y después en OK, y empezarán a descomprimirse los archivos del DirectX. Al acabar, abrimos la carpeta que creamos, y ahora deberemos buscar el que, se llama dxetut.exe. Lo abrimos como administrador, y si pide permisos los aceptan. Ahora damos clic en Acepto el contrato, siguiente, nuevamente en Siguiente, y empezará a instalarse el DirectX. Al acabar presionamos en Finalizar, y con eso, para algunos puede que sea la solución a su error y ahora les abra el juego, pero en mi caso, y como el probablemente muchos de ustedes, sigue sin abrirme el juego. Pero no se preocupen, para que ahora sí funcione, presionaremos las teclas Windows más R, y les abrirá una pequeña ventana, en esa ventana, escribiremos Control, todo en minúsculas y presionamos Enter. Ya aquí presionamos en Programas. Ahora Programas y Características. Y después en Activar o Desactivar las Características de Windows. Al abrirlo nos deslizaremos un poco hacia abajo, hasta encontrar el que diga Componentes Heredados. Presionamos en el pequeño signo más, y marcaremos estas dos casillas. Después damos clic en Aceptar, y se aplicarán los cambios. Y listo, esa es la solución que a mi me funcionó, ahora les mostraré que el GTA San Andreas abre sin ningún problema, y ya no sale ese molesto error que no me permitía abrir el GTA. En fin, espero que les haya funcionado el video, si fue así te agradecería que le dieras like al video y lo compartas con tus amigos.